un resumen como de Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, un gusto saludarlos desde la Ciudad de México. Soy Carlos Ibarra y a nombre de mi compañera Maybord Petit voy a tener el gusto de acompañarlos en esta edición de Sin Filtros México. Mi compañera Maybord se encuentra en estos momentos en la Ciudad de Miami, Florida, con una asignación de tipo periodístico. Pero vamos a tener el gusto de compartirles este programa esta noche, para lo cual también saludo con mucho gusto a nuestro compañero y aliado también aquí en la Ciudad de México, Francisco de Ángelo, director de Benemex. Saludos Francisco, muy buenas noches, bienvenido. Gracias, buenas noches. Y también saludo con gusto a nuestra aliada y proveedora principal de contenidos respecto a lo que corresponde a la Agenda Pública Digital registrada en México. Ella es la directora CEO de la empresa Metrix, Metrixer.com, Jimena Céspedes. Jimena, muy buenas noches, bienvenida a Sin Filtros México. Ay, buenas noches, Carlos Francisco, y buenas noches a tu auditorio. Y también aprovecho para saludar a nuestros moderadores del Super Chat. Ellos son Migdalia Chirinos, Tamaris López, Camino, quien recientemente también se ha integrado como moderadora de nuestro Super Chat. Y a Loli Espinosa, a todos y a todas ustedes, nuestro agradecimiento por moderar este Super Chat. Y al público en general, los invitamos a que, por favor, también nos compartan sus comentarios, sus opiniones. No necesariamente tenemos que estar todos a favor en lo que opinemos aquí. Se vale disentir, se vale también generar una conversación y una discusión que, al final de cuentas, enriquece la visión de los acontecimientos que están pasando. Bueno, sin más preámbulo, Jimena, te pedimos, por favor, si fueras anual, en compartirnos lo más relevante que ha ocurrido en la Agenda Pública Digital acá en México y que, evidentemente, lo registra y lo tiene con un seguimiento muy especial, metricser.com. Te escuchamos. Tienes silenciado tu micrófono, Jimena. Como para hacer un resumen de enero, o sea, porque ya llevamos un mes del año, en México la discusión empezó primero con los temas de COVID, obviamente la cuarta ola que supuestamente no iba a llegar y sí terminó llegando, y digamos que ese fue el principal de los temas que tuvimos las tres primeras semanas, obviamente esto aunado al tema de vacunación, y a una supuesta investigación al secretario de Salud Pública, Gartel, que digamos que es uno de los principales responsables o más bien involucrados en el tema de COVID. En paralelo, el otro tema que está pendiente es el de revocación de mandato, en donde va a ser la votación en abril, pero que obviamente ha tenido a los medios digitales muy ocupados, parte por el posicionamiento que ha tenido el presidente, y también porque es probable que cambien la pregunta que se iba a hacer en temas de revocación de mandato, ahorita está en la Suprema Corte de Justicia. El tercero, que ese no se nos acaba desde el año pasado, es el de reforma eléctrica, que se ha seguido, y que en esta época están en foros de discusión en el Congreso, hoy digamos que empieza ya la legislatura ordinaria, y entonces eso va a seguir pasando en la agenda digital. Pero hay tres temas interesantes adicionales a estos, que digamos que empezaron desde hace unas dos semanas, uno hace dos semanas y el otro hace una semana. El primero de ellos es el tema de la matanza de periodistas. Ya llevamos desde hace varios años, pero sobre todo el año pasado, digamos que un aumento importante de homicidios de periodistas, y ahorita en enero ya llevamos dos. Una de ellas, una periodista reconocida que incluso le había pedido al presidente, protección para ella específicamente, que era Lourdes Maldonado, y que durante toda esta semana han tenido movilizaciones, tanto en medios digitales como ya movilizaciones en tierra. El segundo tema, que además acordémonos que aquí, antes de este presidente, teníamos el caso de la Casa Blanca, que era que había salido la casa que tenía la esposa del presidente en ese momento, Peña Nieto, y que fue un escandalazo a nivel mundial. Y ahorita lo que salió en una investigación de la semana pasada, de Loret de Mola y de Broso, lo que dicen es que uno de los hijos del presidente, supuestamente está viviendo en una casa en Houston, pagada por la esposa de este, y pues al final termina siendo otra Casa Blanca, incluso hay videos y memes y muchas otras cosas. Sin embargo, y a diferencia de lo que pasaba anteriormente, el presidente salió en la mañanera, no a pedir disculpas por su hijo, sino a decir que pues eso se podía y que quien se la pagaba era la esposa. Y este sí polarizó las redes. Encontramos que hay más de 49 millones de personas que han visto algún mensaje de esos, pero solo el 70% está en contra y hay un 30% a favor. Que en otro caso, en un tema de Casa Blanca, sobre todo relacionado con un tema que le llaman de corrupción, de refinerías y demás, pues tendría que haber sido mucho más negativo. Pero sí hay muchas menciones positivas mencionando que pues cada quien puede tener lo que quiera pagado por la esposa. Sin duda, tremendo. O sea, estamos hablando, esta cifra la escuché bien, 49 millones de personas en esta conversación. Dios santo. Y sí, sin duda, es pues algo que deja muchas dudas para muchas personas. Sabemos que evidentemente también el público, que es un público cautivo, por decirlo de alguna manera, de el presidente de México y su partido, pues haga lo que haga, pase lo que pase, van a defenderlo a pies, juntillas. Pero por el otro lado, sí es muy comentado este paralelismo que bien señalas, o esta comparación que se hace con el caso de la llamada Casa Blanca, de la entonces esposa del expresidente ahora de México, Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, quien pues en su momento salió a ofrecer disculpas, pero no fue algo suficiente. Se fue quizás el principio de la debacle del entonces partido en el poder y el surgimiento de esta nueva fuerza política que ahora gobierna México. También pues esta situación, como bien comentas, desde el juicio al subsecretario de Salud, o esta petición de una investigación judicial a Hugo López-Gatell, pues en realidad también es algo que preguntemosle a las personas que han perdido familiares en esta pandemia, y sin duda tendrán también mucho que decir. Ya pues esperemos que la Suprema Corte defina. Francisco, por favor, si tienes alguna pregunta, algún comentario para... Sí, llama la atención. Alí a ver. El tema, la contradicción del presidente, con respecto a la moral, la ética que deben tener las personas, y el semente hasta en algunos diálogos o expresiones, dice que las personas no deben gastar en lujos, deben ser humildes, la forma de vestir, sabemos que usaba un coche antes que no era blindado, sino que era un Volkswagen, y entonces ahora que aparece una casa de estas dimensiones en Houston, donde realmente de príncipe y esta persona, la esposa de su hijo, está ligada a un contratista, al parecer de penes, o de los bocas, también han dicho, es muy grave, y me queda claro por qué razón es lo que está, las personas y los periodistas, y los medios de comunicación, están tomando más en cuenta. Ahora, el presidente es muy hábil en dar salidas, esta es una salida, bueno, muy poco profunda, que es de la esposa, pero bueno, ya vendrán las autoridades mexicanas a indagar, y hay muchos periodistas detrás de esto, que ahí lo pego con el gravísimo problema que tenemos de persecución, matanza, y no solamente a periodistas, también a defensores de derechos humanos, ojo, en México, no se ve ninguna voluntad del gobierno, porque debería, o sea, hay ciertos temas, que deberían tener ya una fiscalía especializada, con resultados, o con un llamado de emergencia judicial, para perseguir, no solamente la matanza de periodistas, la matanza de mujeres y de defensores de derechos humanos, porque es alarmante, y no toma el gobierno esto como una prioridad, al contrario, vemos cada vez más asesinatos, y una impunidad increíble, cuestión que repercute en muchos temas, como es la inversión extranjera, la falta de justicia en el país, como nos ven, ven a México, en otros países, la verdad es terrible, y todo se concatena, y todo termina en que el discurso presidencial, al parecer, se va cayendo a pedazos, porque estábamos pensando, que iba a ser un gobierno de defensa, de los derechos humanos, de anticorrupción, no tenemos tampoco nadie, que esté dando el paso a anticorrupción, siguiendo, de parte del gobierno, han sido más bien los periodistas, los que han perseguido, los temas de corrupción, el gobierno no lo está haciendo, y los temas, y abondando en los temas, de las matanzas que hemos tenido, la verdad es que, parece que estamos viviendo, una colombianización, no me gusta decirlo, porque en el sentido de la Colombia, aquella de los años 80, no la Colombia de ahora, que indudablemente es otra, es moderna, es pujante, con gente trabajando, grandes empresas, medianas, chicas, como cuando uno ve a Colombia, pero, la Colombia aquella, de Pablo Escobar, pareciera que México, se está convirtiendo un poco en eso, y el gobierno no hace nada. Ahí te puedo decir, perdón que te interrumpa, yo, bueno, soy colombiana de nacimiento, pero llevo más de 21 años en México, y efectivamente a mí me pasó, cuando llegué a México, que yo me sentía como en el paraíso, porque yo salía a la calle, y no pasaba, o sea, y en las noticias, lo máximo que pasaba, era que mataban un perro, y esa era la noticia del día, o sea, no había una bomba, no había un masacrado, no había nada parecido, efectivamente ya, las cosas independientemente de los motivos, si estamos llegando a esas, digamos que esas noticias, llamas de violencia, de muertes, de inseguridad, que teníamos en ese momento, hace más de 30 años, es correcto el tema, y la comparación desafortunadamente es real. Es triste para nosotros, como mexicanos, aquí tenemos la fortuna, en este momento, ahorita aquí en el programa, de que estamos representados, tres países unidos, por esta comunicación, y esta maravilla, que nos permite hacer la tecnología, les puedo comentar, que como mexicano, de niño, estas historias efectivamente, se veían lejanas, recuerdo por ahí, cuando tenía yo 10, 12 años, había una película, que se llamaba, Carlos el terrorista, y que era, de una, trataba de un, un terrorista muy famoso, de la década, de los 70, finales de los 70, principios de los 80, que era conocido, como Carlos el Chacal, y, las bromas políticas, que salían ahí, los cartones, hablaban de algún, por ejemplo, de secuestros, de aviones hacia Cuba, por ejemplo, situaciones, que había, pues problemas, en el Triángulo Norte, en otras latitudes, pero, de niños, y de adolescentes, mis paisanos, que nos ven, allí en de las fronteras, podrán afirmar, o desmentir, jamás imaginábamos, vivir escenarios, como los que empezamos, a vivir, por ejemplo, después del año 2000, después de la llegada, en un principio, de Vicente Fox, después el sexenio, de Felipe Calderón, donde ya, algo que se veía, solamente en las películas, o que se hablaba, se escuchaba, de otras regiones, del mundo, verlo aquí, el literal, el considerar, como un factor, especialmente, en algunas plazas, en algunas ciudades, como un factor, de seguridad personal, el no estar, si estás en un lugar público, en un restaurante, no estar comiendo, cerca de alguna ventana, por ejemplo, o no cerca de algún acceso, o vigilando el entorno, quién está sentado ahí, qué apariencia tienen, y si mejor, por seguridad, te sientas en otro lado, y desgraciadamente, ha sido algo que, aunque los discursos, en su momento, el discurso, de Enrique Peña Nieto, fue señalando, hacia el sexenio, de Calderón, ahora, el gobierno, de Andrés López, señala, al gobierno, de Calderón, y al de Peña, la realidad, es que este fenómeno, es entrechendo, aunque ya no hay, una guerra, contra el narcotráfico, como tal, como la que fue declarada, en 2006, y entre 2006, y 2012, la realidad, es que la violencia sigue, y no se ha detenido, por la pandemia, que eso es una situación, bastante grave, e incluso, Jimena, pues hasta donde entiendo, también esto, quizás, aunque en menor medida, que los temas, que nos acabas de, de comentar, pero ha sido algo, que ha tenido, como una especie, de electrocardiograma, en la opinión pública, a mi ver, o por lo menos, en lo que, es la observación simple, no, obviamente, no, 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 con el nivel de análisis, que hace, Metriccer.com, pero, pero sí, de alguna manera, pues este tema, de la violencia, incluso, llevada ya, durante tiempos de la pandemia, al interior de los hogares, desgraciadamente, una cultura, que allá afuera, me refiero, allá afuera, aquí dentro de, de México, el tema de los feminicidios, por ejemplo, algo que tristemente, se ha vuelto algo, entre comillas, normalizado, es una situación, terrible, este tema, en específico, de, de violencia, cómo se ha percibido, en, pues en, en este primer mes del año, que recién, acaba de terminar, este primer mes, y, en los meses, últimos, de 2020, Jimena. Mira, hay algo que, es muy interesante, aunque, si tú le preguntas, a los mexicanos, porque, digamos que, tanto en las encuestas, como en nuestras mediciones, lo que más le preocupa, es la corrupción, el tema de seguridad, y el tema económico, o sea, el tema de trabajo, o sea, de cómo le pega, pero cuando lo transfieres, a los medios digitales, han manejado, también, la conversación digital, el gobierno, el presidente de la república, seamos sinceros, que los temas de corrupción, sí están, pero él, desde el punto de vista, del liberador de corrupción, está, el tema de la economía, en cierta manera, porque, más que todo, a través de las reformas, pero el tema de seguridad, casi nunca está en la agenda, del presidente, y entonces, es muy raro, que esté en la agenda digital, como esta semana, que hay, el tema más importante, es el asesinato de un periodista, hacía mucho tiempo, no lo veíamos, lo vemos con el tema, de los feminicidios, pero ese solamente, lo vemos en marzo, cuando las mujeres, se activan más, y está el movimiento, y las manifestaciones, específicamente, para el día internacional, de las mujeres, si acaso, cuando lo, va alguna de ellas, a la mañanera, y pues, lo enfrenta, en todos los demás casos, realmente, el tema de seguridad, que es el que más ha crecido, de manera negativa, en el país, es el mejor manejado, de todos, incluso mucho más, que el de salud. Es un dato, sin duda, interesante, pues, ver cómo, esto, pues, desde la opinión pública, en los medios, digitales, lamentablemente, pues, sí, se ve afectado, aunque, el gobierno, ahora, aquí lo niega, pero, el peso, que tienen, estas llamadas, conferencias, mañaneras, pues, sin duda, es un fenómeno, interesante, del mismo modo, también, hablando del tema, de los periodistas asesinados, algo que ha llamado, mucho la atención, es la descalificación, abierta, que hace el presidente, de México, con nombre y apellido, a periodistas, que, pues, evidentemente, levantan, un acento crítico, y que, de inmediato, son señalados, algo que, varios colegas, han, pues, sin duda, no lo han visto, con buenos ojos, esta, es, estos ataques, presidenciales, no se les puede llamar, de otra manera, entre otras cosas, porque apenas, como bien nos mencionabas, apenas primer mes del año, y ya llevamos, cuatro periodistas asesinados, aunque el último, de estos casos, que ocurrió en Michoacán, el gobierno asegure, que, fue algo, desvinculado, a la labor periodística, de este, de este colega, Francisco, pues, estamos, ya cerca de, cerrar, esta, esta primera participación, de nuestra aliada, Jimena, no sé si tengas alguna pregunta, algún comentario más, que quisieras, muy sencillo, el, el estilo, de presidencial, es un estilo, tomado del programa, a lo presidente, de Hugo Chávez, quienes vivimos, en Venezuela, en aquellos años, Chávez, era juez, parte, despedía personas, señalaba, expropiaba, por su programa, y llevaba la agenda, la agenda comunicacional, entonces, creo que más o menos, por ahí viene, hay un, el tema del Chacal, que comentaste, me trajo recuerdos, cuando Chávez, trató de liberarlo, porque está preso, en Francia, y es venezolano, para que sepan, se llama, Ilitz Ramírez, este, este famoso terrorista, de los años 70, y está preso, en, en Francia, y lo último, que quería comentar, era que el nivel de inseguridad, sí, ha, yo también tengo, 20 años en México, y ha, ha ido creciendo, creciendo, aumentando, no solamente, por el tema mexicano, por supuesto, hay un tema internacional, importante, que, que todo el mundo, se ha vuelto, más inseguro, pero, lo que me preocupa, es que ya estamos, en el momento, de zonas, que lo vivimos también, en Venezuela, que son zonas, en las cuales, hay seguridad, y eso, todavía, la población, le, le, le muestra, una tranquilidad, le muestra, bueno, en tales zonas, no pasa, pero, ese, ese cerco, llega a romperse, si, si el gobierno, no hace nada, dejan de haber, esas zonas, en las ciudades, seguras, esos horarios, seguros, y, indudablemente, pasa, que, que hay atentados, hay robos, hay, hay criminalización, de aquellas zonas, que no pasaban, que fue lo que terminó, pasando en Caracas, en Colombia, en, en su, como en Medellín, en Bogotá, en sus tiempos, en Cali, entonces, eh, las autoridades, deberían hacer algo, tener un plan serio, de seguridad, y de respeto a los derechos humanos, y a la vida, de, de, de los ciudadanos mexicanos, extranjeros, que, que también han sido víctimas, últimamente, los extranjeros, de atentados, está, delicada la situación, eh, y México, es un bello país, no, no se lo merece, pues. Así es, Francisco, pues, ningún país del mundo, debería merecer situaciones así, pero, pues, tenemos esta, esta realidad, Jimena, por favor, también, si quisieras recordarnos, tus redes sociales, para que las personas que nos ven, y nos escuchan, puedan seguirte, y obviamente, también, a través de metricser.com, conocer, los estudios que realiza, Metrix, acerca de, esta opinión pública digital, y otros, muchos temas, no solamente coyunturales, sino, de interés de, que son, eh, tratados, por especialistas, eh, como, como es el caso, de nuestra invitada, Jimena Céspedes, nuestra aliada, Jimena, adelante. Ay, pues, muchas gracias por la invitación, como siempre, mi Twitter es, Jimena, con X, Céspedes, a, y me encuentran, igual, en LinkedIn, para lo que, para cualquier pregunta, que tengan relacionada, con cualquiera de los estudios, o si tienen preguntas adicionales, podemos hacer estudios adicionales. Muchas gracias, Jimena, pues, te damos un fuerte abrazo, y, estamos, ahora, eh, pues, también, por recibir, a un, un invitado, eh, también, de igual manera, muy especial, en este caso, hoy, tenemos el gusto, esta noche, de que nos acompañe, el coordinador, de la bancada, del partido, de la revolución democrática, el PRD, el coordinador, de la bancada, de este partido, en el Congreso Federal Mexicano, es decir, en el Palacio Legislativo, de San Lázaro, y te voy a pedir, por favor, Francisco, si nos regalas, los datos curriculares, de nuestro invitado, de esta noche. Sí, el diputado, Espinosa Cházaro, su nombre es Luis Ángel Sariel, es, eh, nativo de Guadalajara, Jalisco, pero, ha sido candidato, varias veces, a senador y a diputado, es licenciado, en derecho, por el Centro Universitario de Estudios, Contemporáneos de Querétaro, eh, tiene una maestría, en administración, en relaciones humanas, tiene tiempo siendo diputado, y es el diputado del frente, del grupo parlamentario del PRD, está en varias, eh, comisiones, en la de Defensa Nacional, en la de Energía, y la de Puntos Constitucionales. Bienvenido, diputado. Bienvenido, diputado Luis Espinosa Cházaro, a esta su casa, Sin Filtros, México, pues, precisamente, estábamos hablando, hace unos momentos, nuestra aliada estratégica, Jimena Céspedes, y, eh, con Francisco, estábamos platicando justamente, del inicio de la sesión del Congreso, ayer, eh, allá en la Cámara de Diputados, de San Lázaro, y justamente, eh, estábamos viendo que, de los puntos que nos mencionó Jimena, como los relevantes, en la agenda digital en México, en los pasados días, se encuentran precisamente, se encuentran precisamente, algunos de los asuntos, que se van a discutir, en esta legislatura, pero que, sin embargo, en esta sesión, en este periodo de sesiones, quiero decir, y, eh, pues, que sin duda, eh, forman parte, de una manera importante, desde días atrás, de la discusión digital, en México, y en general, en la opinión pública, pero, le pido, por favor, diputado, que sea usted, quien nos, eh, quien nos dé un poco más de detalle, sobre todo, de los temas que son, de mayor, eh, considerados de mayor relevancia, para su partido, el partido, de la revolución democrática, diputado, adelante. Gracias, Carlos, buenas noches, para ti, para Francisco, también, para, para Jimena, pues, efectivamente, el día de, ayer, comenzamos, las sesiones, el Congreso General, se instaló, y, pues, ya de inmediato, a los trabajos legislativos, y a los mandatos, que tenemos, por parte, de la Constitución, ayer, mismo, se votó, la designación, del subsecretario de Egresos, de la Secretaría de Hacienda, que estaba, pendiente, y, por otro lado, pues, como bien mencionas, el grupo parlamentario, del PRD, tuvo su plenaria, en días anteriores, en la ciudad de Cancún, en Quintana Roo, donde me preguntan, ¿por qué en Cancún? Bueno, pues, aparte de ser un destino, importante, para el turismo, que es una industria limpia, en México, somos gobierno, con el PRD, en una alianza con el PAN, actualmente, y la candidata, a la gobernatura de Quintana Roo, es emanada, el grupo parlamentario, del PRD, nuestra compañera y amiga, Laura Fernández. ¿Cuáles son los temas, prioritarios, para el PRD, en este periodo ordinario? El tema de la paridad sustantiva, para las mujeres, el tema del medio ambiente, somos, presidimos, desde el PRD, la Comisión de Cambio Climático, y se incrusta esto, también, la discusión eléctrica, que no trae, un tema, claro, de transición energética, y la defensa, de los niños, y las niñas, en este país, que, que de repente, parecería, que nadie voltea a verlos. Precisamente, diputado, hablando de esta, pues, de estos temas, de la agenda legislativa, para nuestros amigos, que nos ven, y nos escuchan, Allende, las fronteras mexicanas, ha llamado mucho la atención, este tema, de la llamada, contra reforma energética, que está proponiendo, el presidente, de México, y su partido, y que, pues, a simple vista, o para las personas, que no somos expertos, en el tema, y también, evidentemente, de las personas, que están emitiendo, sus opiniones, en el super chat, pues, esto, pareciera, como algo, que, en vez de beneficiar, al país, más bien, pareciera, una decisión, desde el ejecutivo, federal mexicano, en contra, de la inversión extranjera, o pareciera, como algo, que no se entiende, sobre todo, también, por el impacto, que va a tener, para México, en materia, de energía limpia, por citar, solamente un caso, que nos podría, comentar, a este respecto, deputado. Bueno, decir muy claramente, para el PRD, no es posible, acompañar una reforma, como la que presentó, Barlet, yo la he llamado, la ley Barlet, por el sencillo, de que nos quieren, llevar al siglo pasado, en materia, energética, no solo eléctrica, también, de hidrocarburos, quieren que sigamos, cargando carbón, vamos en el sentido contrario, a donde se mueve hoy el mundo, qué mundo, qué aire, qué atmósfera, le queremos dejar, a nuestros hijos, y a nuestros nietos, esa es la pregunta, que el PRD pone, sobre la mesa, ya el tema, de la inversión, de la inversión extranjera, le corresponderá, al ejecutivo, pues defender, sus posiciones, de nacionalismo, añejo, no le corresponde, un partido socialdemócrata, como el PRD, hacer, este tipo de defensas, sino, muy claramente, tenemos dos preguntas, por qué no viene, la transición energética, por qué no se destina, parte de las ganancias, de, el sector eléctrico, a obligar, tanto a la CFE, como a los privados, a invertir, en energía limpia, y renovables, que no son, precisamente, lo mismo, que luego, los auditores, la confunden, y la segunda pregunta, que no me puedo contestar, Barlet, cuando asistió a la cámara, es como, desde un monopolio arcaico, como lo es la CFE, que no se le ha modernizado, que no se le ha ayudado, que no se le ha quitado, la corrupción, basta ver a su director, cómo pretenden, o cómo le dicen a la gente, que su tarifa, va a bajar, por arte de magia, yo no conozco, ningún país, del mundo, en ninguna materia, en donde un monopolio, y sobre todo, un monopolio arcaico, permita mejores tarifas, para la gente, es la competencia, la que logra, esta competencia, la baja, en las tarifas. Y precisamente, diputado, hablando de, de, el señor, Manuel Bartlett, y justamente, otro de los temas, que está en la agenda digital, y que aprovechando, el momento, de la entrevista, quisiera preguntarle, el señor Bartlett, según, se han hecho, las denuncias periodísticas, en México, no es el único, que tendría, algún caso, que por lo menos, da la apariencia, de que pudiese ser, de corrupción, con sus casas, el fin de semana pasado, se da a conocer, de hecho, desde el viernes pasado, si la memoria no me es infiel, un reportaje, realizado, por un periodista, mexicano, secundado, por más empresas, periodísticas, no solo mexicanas, sino internacionales, señalando, propiedades, que serían, supuestamente, propiedad, de la esposa, de uno de los hijos, del presidente, López Obrador, ¿cómo se recibió esto, en la Cámara de Diputados? ¿Cuál es la postura, que tiene, el PRD, ante, estos hechos, que el presidente, de México, el presidente Andrés López, ha salido, solamente a decir, pues es que, en el matrimonio, no se puede uno meter, y al parecer, la señora, tiene dinero, ¿cómo toma esto, el PRD en San Lázaro? A mí me parece, una burla, el discurso del presidente, es de la, anticorrupción, todos los días, señala, que la gente, que tiene dinero, en este país, es corrupta, excepto aquellos, que apoyan, su causa, la esposa de Barlet, ¿no? Es muy sencillo decir, no, es que es de la esposa, bueno, también, en casos de corrupción, muy sonados, incluido el de la Casa Blanca, pues la propiedad, estaba a nombre de la señora, ¿no? Hay políticos, que entienden, que así, nadie les investigará, pero más me, preocupa el doble discurso, la doble moral del presidente, porque, no solo, no combate la corrupción, de sus allegados, sino que la justifica, el presidente dijo, y cito prácticamente, textualmente, que, la señora, al parecer, era rica, no sabía el presidente de la República, con quien se casaba a su hijo, será cierto, que es una persona, que tiene que ver con el sector petroquímico, y que por eso decidieron estar, en Texas, donde justamente está, la refinería de Deer Park, que de un día a otro, compró Pemex, y pagó prácticamente en efectivo, en una millonada, de dólares, refinería muy obsoleta, por cierto, en la que ya querían deshacerse, los norteamericanos, y como decía el viejo refrán, lo que se ve, no se juzga, los niveles de vida, de los hijos del presidente, no coinciden en nada, con este discurso, de la, de la, de la parte, prácticamente, de vida franciscana, que lleva, el presidente, el presidente dijo, que se cambiaría de los pinos, porque no quería, vivir en una casa ostentosa, y resulta que vive, en un palacio virreinal, es una, doble sentido, es siempre una justificación, si alguien, de la oposición, o de sus críticos, sale en un video, recibiendo fajos de dinero, es un corrupto, de lo peor, de los conservadores, pero si sus hermanos, y sus hermanas, aparecen en los videos, lo cual es indefendible, entonces, estaban recibiendo, dinero para la causa, justa, y voy más allá, el caso de Delfina, que les cobraba un diezmo, al, al más puro estilo rancio, de, de, de los años setentas, y ochentas, donde eran obligados, aportar, quisieran o no, para el partido, los empleados, de más bajos niveles, en el gobierno, se limita a decir, que él la exonera, que él, la reconoce, y que él la avala, de ese nivel, el doble discurso, creo que cada vez más, al presidente, se le cae, este discurso, ya a la gente, no le basta con decir, estamos combatiendo la corrupción, porque como decía Andrés Manuel López Obrador, en campaña, el pueblo no es tonto, y por más que él repita, bueno, es mi hijo, él decidió con quién casarse, y al parecer, la señora, le compró una casa, lo cual, suena prácticamente a burla, ¿no? Ya, ya quisieran muchos mexicanos, que la esposa, les comprar una casa en Texas, como la que le compraron, al hijo del presidente, que seguramente nada tiene que ver, con que sea el hijo del presidente, es irrisorio, lo que está sucediendo, en materia de combate a la corrupción, se usan las instancias, como la WIF, la FGR, para perseguir adversarios políticos, con o sin razón, pero a los allegados al presidente, no les pueden tocar, ni con la, del pétalo, de una hoja, de una averiguación previa, para indagar al respecto, no hay una sola averiguación previa, sobre las personas, que trabajan en el gobierno, y que tienen, claros señalamientos, no de ahora, de hace años, de estar inmersos, en la corrupción, yo por eso digo, le vamos a dar, todo el sector, el sector eléctrico, de este país, a alguien, cuya fama le antecede, como Manuel Barle, el PRD dice no. Muchas gracias, diputado, y justamente ahora, que toca este tema, de la FGR, la Fiscalía General de la República, para las personas, que nos ven, nos escuchan, la máxima instancia, de procuración, de justicia, en este país, o más que nada, desde la parte federal, algo que menciona usted, diputado, esta fiscalía, en la práctica, pareciera estar siendo, utilizada más, para los adversarios, que realmente, para su objeto, que es investigar, los delitos, de índole federal, en este sentido, de una manera, por lo menos, yo no tengo, en registro, en mi memoria, que, algún antecedente, en el cual, se haya pedido, investigar, a consejeros, del Instituto Federal, Electoral, anteriormente, Instituto, perdón, Instituto Nacional, Electoral, al día de hoy, anteriormente, Instituto Federal, Electoral, esto, pareciese, una vendetta, y de hecho, hay en San Lázaro, una iniciativa, que tiene que ver, precisamente, con la intención, del Ejecutivo Federal, de hacer una, pues, una especie de reforma, o como lo ha dicho, el titular, del Ejecutivo, mexicano, un, hacer cambios, en la institución, al parecer, pues, esto pareciera, también algo, a modo, ¿cómo lo ven ustedes, en el PRD, deputado? Bueno, hoy, justamente, la corte, que ha perdido independencia, del Ejecutivo, votó, en siete contra cuatro, algo que requería, una mayoría calificada, la acción de inconstitucionalidad, que desde el PRD, presentamos, el PRD, PAN y PRI, la pregunta, de la revocación, de mandato, que yo, no conozco, un país, en el mundo, donde quien promueve, la revocación, del mandato, es al que van a revocar, la figura de revocación de mandato, es para quitar un presidente, que la gente ya no quiere, y en este país, el presidente habla todos los días, de ir a una revocación de mandato, que claramente, es una reiteración de mandato, es de verdad, lastimoso, que el presidente, de la Cámara de los Diputados, a título personal, haya dicho que iba, a presentar, y lo hiciera, efectivamente, aunque luego tuvo que recular, presentar una denuncia penal, contra los consejeros del INE, órgano autónomo, que tiene la credibilidad, de las y los mexicanos, y que cabe la pena recordar, lo integran ciudadanas, y ciudadanos, solamente las directrices, las dan los consejeros, y el consejero presidente, del instituto, quienes están en las casillas, son ciudadanas, y ciudadanos, comprometidos, con la democracia, de este país, y tristemente, las instituciones, de procuración, e impartición de justicia, están siendo utilizadas, facciosamente, para lastimar, a la oposición, para callarla, a periodistas, a empresarios, a inversionistas, nacionales, y extranjeros, pero no hay una sola denuncia, en tres años, contra un funcionario, del gobierno federal, cuando se supone, que el principal, persecutor, de la corrupción, y no se cansa, de repetirlo, todos los días, en la mañana, es el presidente, de la república. En este sentido, diputado, especialmente, para la gente, que nos ve allende, las fronteras, mexicanas, hay una, una gran duda, que se repite, también, en nuestros chats, y que tiene que ver, con las diferencias, entre el PRD, que tradicionalmente, ha sido un partido, y es un partido, de izquierda, un partido, socialdemócrata, y que, en el cual, en su momento, perteneció, el actual presidente, Andrés López, cuáles son las diferencias, del PRD, y de Morena, para la gente, que evidentemente, no conoce a fondo, el contexto mexicano, y que, llega a tener una confusión, porque dice, qué está pasando, con la izquierda, en México, quién de los dos, es la izquierda, o sería, como, en algún momento, citando al ingeniero, Cuauhtémoc Cárdenas, en una entrevista, que tuvimos con él, al preguntarle, sobre si la izquierda, tenía posibilidades, en México, Sonreo respondió, cuál de todas, cómo, cómo poder explicarle, a la gente, que nos ve, más allá de nuestras fronteras, estas diferencias, entre una institución, otra, y sobre todo, la definición, de la izquierda, en México, diputado. Bueno, primero, explicarle, a la gente, que nosotros, hemos migrado, de la concepción, clásica, del partido, de izquierda, a un partido, socialdemócrata, tuvimos un congreso, el año pasado, en donde definimos, que nos convertíamos, en un partido, de causas, no de masas, lo segundo, la definición, de socialdemócrata, te arroja, o te acerca, a las causas, como, la ecología, feminismo, como la defensa, de la diversidad, como la defensa, de la niñez, todos estos conceptos, del siglo XXI, Morena, no es un partido izquierdo, es más, Morena, no es un partido, su mismo nombre, lo dice, es un movimiento, un movimiento, que gira en torno, a Andrés Manuel López Obrador, en la socialdemocracia, en la izquierda, democrática, la voz es de todos, en Morena, hay solo la voz de una, pongo un claro ejemplo, el presupuesto, que votamos, para 2022, la oposición, presentó dos mil reservas, incluso, diputados, y diputadas de Morena, presentaron reservas, que enriquecían el documento, la instrucción, que les llegó, de Palacios Nacionales, no se le mueve, una coma, y en la misma postura, están en materia eléctrica, nada más que en materia eléctrica, necesitan los votos, de la oposición, y si no le van a mover, una coma, que se queden, con su documento, con todos sus puntos, y coma, y se los votaremos, en contra, otro ejemplo, muy claro, cuando a mí, como líder, del PRD, en la Cámara de Diputados, me preguntan, si habría que legislar, sobre el derecho, de las mujeres, a decidir sobre su cuerpo, yo te contesto, claramente que sí, que yo estoy de acuerdo, en esa posición, cuando le preguntaron, a Andrés Manuel López Obrador, respecto, respecto de este tema escabroso, dijo que habría que llevarle una consulta, para ser socialdemócrata, hay que estar convencidos, de las causas, y enarbolarlas, hay que empujarlas, hay que defenderlas, y no andarse con populismos, que pueden ser de izquierda, o de derecha, me parece un populismo conservador, porque no se atreven, a llevar a cabo, transformaciones, que sí requiere el país, y por lo tanto, pues sí, parafraseando, al ingeniero Cárdenas, al que yo le tengo un gran respeto, sí, sí hay de izquierdas a izquierdas, y nosotros preferimos, quedarnos en el PRD, aunque Andrés Manuel López Obrador, contaba con una simpatía popular, a defender nuestras causas, que acompañarlos, de simples levantaderos. Gracias diputado, y finalmente, muchas de las personas, que nos están sintonizando, que están, que contamos con el favor, de su audiencia, son ciudadanos, venezolanos, muchos de ellos, en el exilio, por la situación, que se vive en aquel país, muchos nos están viendo, desde la ciudad de Nueva York, desde otras, desde otros puntos, de la Unión Americana, hay una preocupación, por la actitud, que en general, el actual gobierno de México, ha tenido, hacia las personas migrantes, sobre todo, pues vemos la actuación, de la Guardia Nacional, en la frontera sur, escuchamos los discursos, y llama la atención, que incluso ahora, a los ciudadanos, venezolanos, se les pide, un pasaporte, que tiene que ser, evidentemente, emitido, por las autoridades, venezolanas, de Nicolás Maduro, y por otro lado, desde octubre pasado, una visa, con características, por cierto, muy similares, a las que, pide Estados Unidos, a ciudadanos, como nosotros, como los mexicanos, entonces, esto ha generado, una, pues una gran preocupación, desde el ámbito legislativo, cómo se ve, ese problema, de la, de la migración, que sin duda, pues, ha sido algo, que al parecer, está rebasando, o que ha ido creciendo, desde administraciones pasadas, y que ahora pareciera, salirse de las manos, al Ejecutivo Federal, o por lo menos, no estarlo haciendo, desde una perspectiva humanitaria, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, decirte varias cosas, para concluir, porque tengo, como lo sabía, una, una reunión, mira, respecto de la preocupación, de los venezolanos, no se parece mucho, la mañanera, al programa este, que tenía, de horas y horas, Nicolás Maduro, de aló presidente, así comienzan, los autoritarismos, ¿no? Repitiéndole a la gente, una y otra vez, una mentira, una calumnia, con señalamientos, con la polarización, las dictaduras, derivadas de los autoritarismos, no se hacen en un día, tienen muchas similitudes, en su, en su devenir, en su evolución, y triste, y preocupantemente, vemos en México, varios de estos, señalar a la prensa crítica, atacar, con todos los medios, legales a los opositores, polarizar, a la población, entre los buenos, y los malos, los ricos, y los pobres, aquí en México, se ha incluso acuñado, un término, los fifís, y los chairos, y eso preocupa, hacia dónde van, lo que hablamos hace un rato, del Instituto Nacional Electoral, que es el mismo árbitro, con los mismos integrantes, con las mismas reglas, con las mismas personas, con las que López Obrador, ganó con más del 50%, ahora que se ha mantenido, autónomo, y no abyecto, a las decisiones del presidente, ahora es un árbitro, vendido, barato, entregado, yo no entiendo, por qué no lo señalaron, cuando les entregaron, el triunfo, la misma noche, en la que López Obrador, obtuvo el triunfo, por así, manifestar, la mayoría, de los mexicanos, concluyo con una cosa, para despedirme, si Morena, si el presidente de la república, como lo ha demostrado, en innumerables ocasiones, admiran tanto, el modelo venezolano, el modelo cubano, el modelo boliviano, pues a mí me llama, de sobremanera la atención, por qué no están viviendo, los hijos del presidente, López Obrador, en Venezuela, que hacen en los Estados Unidos, que es el imperio, al que tanto señala, al que tanto dice detestar, y allá están sus hijos viviendo, es un sinsentido enorme, el populismo, el autoritarismo, deben ídolo en dictaduras, parte de un concepto demagógico, de repetición, de todos los días, y tenemos tres años, que en vez de acciones de gobierno, giras del presidente, acciones gubernamentales, actuar de un gabinete fuerte, como debe ser en una democracia, un poder legislativo y judicial, autónomo, independiente, órganos autónomos con presupuesto, una conferencia de prensa, de tres horas, todos los días, donde el presidente opina, de todos los temas, es experto en todos los temas, él es juez, él es parte, él es presidente, él es ministerio público, y eso, pues, nos tiene muy preocupados, y por lo tanto, la gente ha comenzado a voltear, hacia la oposición, porque ya se dio cuenta, que esto no era la panacea, que se ofreció durante, doce años de campaña, del presidente López Obrador. Bien, diputado Luis Espinosa Cházaro, muchas gracias, por concedernos, estos minutos de su tiempo, para el auditorio, de Sin Filtros México, también, en breve, le pido por favor, a nuestras moderadoras, del Super Chat, si han tan amables, también de compartir, las redes sociales, del PRD, y también, pues, de los grupos, en Estados Unidos, en caso de que, necesiten, o requieran, también, nuestro público, más información, conocer más, acerca, del trabajo, que se está haciendo, desde el poder legislativo, en México, que se está haciendo, también, desde el ámbito, partidista, pues, esto, evidentemente, para no ser, simplemente, observadores, de lo que está, ocurriendo, de las decisiones, que toma el Ejecutivo, sino también, como ciudadanos, y, por supuesto, desde el exterior, donde, en el caso de los mexicanos, que nos ven en Nueva York, tienen acceso, con su credencial, a votar, pues, tengan también, información, distinta, a la información oficial, tengan, el panorama completo, para que puedan, decidir, de una manera, informada, diputado, Espinosa Cházaro, muchas gracias, muy buenas tardes, tardes, noches, gracias a ustedes, buenas noches, buenas noches, ha sido, el diputado, Luis Espinosa Cházaro, y es así, amigos, como estamos llegando, al final, de esta emisión, de Sin Filtros México, a nombre, de mis compañeros, Francisco de Ángelo, y de Jimena Céspedes, nuestra aliada, de Metrixer.com, la empresa Metrix, y, por supuesto, también, a nombre de la titular, de este espacio, My Board Petit, quien en estos momentos, se encuentra en la ciudad, de Miami, les deseo, que tengan ustedes, la mejor semana, o lo que resta de ella, ya estamos, a la mitad, y que pasen ustedes, una excelente tarde, o excelente noche, dependiendo, desde donde, nos estén, sintonizando, yo soy Carlos Ibarra, nos vemos, en la próxima edición, de Sin Filtros México, hasta la próxima.